muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal esto es un nuevo capítulo de destiny vamos a seleccionar otra misión patrulla ya lo he hecho vale patrulla es ir completando misiones en el mapa mapa la tierra estoy aquí con nivel 6 y voy a iniciar otra aventura de modo historia otra misión del modo historia vamos allá hay informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio en una misión de la órbita muerta hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema si encontramos sus espectros quizá consigamos activar la antena vamos allá los espectros fueron oídos por una vez en la antigua rússia la tierra vamos a ver si los encontramos bueno vamos hasta allí voy al reservatorio ahí hay unos cuantos de enemigos vamos a coger el colibrí eso es y haremos más rápido aquí vamos a matar estos hay un vándalo Fuera, fuera A escondido y no le queda nada Un capitán Venga, vamos Desorientado Vamos Bueno, recordar a los que estáis viendo por primera vez el canal Y a lo mejor no os habéis enterado La vanguardia dice que están brotando a la superficie Y tienen a los caídos ocupados A partir del mes de octubre También empezaré la saga La Tierra Media Sombras de Mordor Y en noviembre Bueno, en noviembre viene el plato fuerte Que es Assassin's Creed Halo, la reedición Que hacen de Halo 2 Que vienen los 4 primeros Halo Y bueno, quizás hasta GTA 5 A ver Assassin's Creed Caef 5, vamos Como sabéis, estoy subiendo Black Flag Lo he completado ya, lo que estoy subiéndolo por partes Este mes de octubre acabaré... Está terminado también Lo que terminaré de publicar ya Watch Dogs Creo que eran unos sobre 45 capítulos Child of Light también acabará este mes de octubre Así que haré espacio para los nuevos juegos que salen Y estoy rodeado de alcohólicos, escorias Escoria Ahí hay un gran corto Que cae Somate, somate Ahí Somate Fuera Aquí está la escoria ¿Quiere escapar? ¿Dónde vas? Ahí estás Vándalos Y el capitán Y el capitán Este Está Tiene pupita Ahí cae Tiene la cabeza Bueno Y el capitán Que desaparece Bueno, este arma no quita mucho Pero Todavía Todavía detecto a los espectros Bueno Yo subiendo a nivel Claro Entre edificios No muy lejos De aquí Recupera los espectros Los tienen los caídos Ahí viene una escoria Pa' que Hombre De donterías Tanto tiro y tanta dontería No, pues ahí se están peleando Entre ellos Entre los caídos Se te va a recuperarlo Esa pieza Son espectros Dos Ahí están los acólitos Oh ya Eh Ah, no cayó ni uno Tío Ven Ya la Ya la cayó Ya la cayó Continuamos Que hay más Acólito Oh, 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 oh No me crujen No me crujen Ay, ay, ay Salen puerto a los lados Ahora tío ¿Por esto qué es? A ver Estos han recargado ¿No? Un vuelto a aparecer Vaya 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 Manera de complicarme La vida aquí Seguramente Subiré de nivel En esta misión ¿No? No se lo espero Y al nivel 7 A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Vale Más espectros ¿Veis? Veis Aunque hay Dos Dos jugadores Están cerca ¿Veis? Ahí salen Los cuatro tíos Busca el puesto De control Bueno Supongo que ha sido ellos También Que han venido Por otro lado Y les han dado El colibrí Y avanzamos Vamos arriba Sube colibrí Esto no hace nada A ver Dónde está el puesto De control ¿Dónde? ¿Dónde está el puesto? Aquí no es Por abajo Vamos a aprovechar La altura Va a eliminar A estos Grimorio La colmena Baja su nivel Uno Cien de quinientos Vamos a abrir Aquí supongo La oscuridad Ya se está fortaleciendo Mueren más espectros Y guardianes Que nunca Tenemos que acabar Con esto El puesto de control De la antena Está en el próximo sector La aparición limitada Es decir Aquí ya no sale Ningún Otro jugador Es solo Uno ante el peligro La aparición limitada Quiere decir Que no vuelves a aparecer Si mueres Tienes que volver a empezar Este trozo Y bueno Ahí tenemos Otros enemigos La historia es fácil Iba a andar un poco Más resistente Pero Tampoco mucho Venga Fuera Me ha quedado Un toque Haciendo un sitio Otro en menos Otro en menos Estudio Llegaron Venga aquí Venga aquí Venga aquí Joder si me has tardado A cargar tío ¿Dónde está? Mira que tú no eras ¿Eh? No era él Pero si se van a llevar Los dos es lo mismo Venga aquí Le doy un puñecazo Eso es Puesto de control Está Vamos a procurar la vida Más 35 Para el nivel 7 De momento No sé Nenún enemigo Esto No te complica En la vida Y se entera Y se entera Ya No pues esto Me hubiera hecho daño El capitán Con estos dos soldados Que vienen Cajón caído 75 Bien Seguimos Otro vándalo Otro vándalo No me molan nada Y si hacen mucho daño Los golpes que pegan Hacen mucho daño Va a estar recuperados Recargamos Copeta Que no me vas a usir Otro vándalo Pegao Ahora cae Venga 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 Dale 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 Caña Vale Negociando Criptosistemas Capa de seguridad Resistente A sor verificada Funciono Mira afuera La antena Se está abriendo Asegura la antena Es increíble Se está activando Naves ataúd De la colmena Casi lo tengo Bueno Pues la antena Se está abriendo Lo que pasa Que va a salir Aquí Cosa Más mala Un día Que no hay enemigos ¿Qué son? ¿Hay paros? ¡Boh! Vienen la callos Y la escopeta Parta Parta Una maga Bueno Bueno Lo que viene aquí Vamos a ver La maga Uff Me ha dejado Tomblando Música épica Venga Cae Cae Vigia tipo 1 Nos han dado Un casco Vale La maga Ha caído ¿Qué más? ¿Qué más Tenéis ahí Para mí? ¿En ahora me venía Solo eso? Vale Unos fracallos Fuera Fuera Un caballero Un caballero Un caballero A base de bien La música Que buena Tío La mejor canción Que he escuchado Hasta el momento Ahora En el juego Épica 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 No No Exercimos Himimos de nivel Nivel 7 Mejor la desbloqueada ¿Qué más me traes? Nos la callo No me niego, nos la callo Vamos a llevar un pinetazo Cuidado, acólitos Tranquilo Hostia Un caballero Un barra amarilla Caballero consagrado Con esta música no podemos perder Que esta música es Super épica Vamos Ahí cae otro Si se ha caído Le ha quedado un toque No he sumado Si, si que van a sumar Lo que venían más 40 Y han matado a otro antes Es el caballero Hace la barrera No se acerca Se queda allí lejos ¡No, esto no es lo que venían más! ¡ Saltos no, temosLa categoría! ¡A llen radar! ¡Veas los asmolos! ¡No, desplaudos! ¡Nun! ¡S ولqu learn他们 enreden! ¡Bueno carlos! ¡No, desplaudo! vamos y listo, más 55, 25 lumen y hemos conseguido el objetivo pero conecta con estructuras defensivas de todo el sistema podría haber algo ahí fuera que nos ayude a sobrevivir a la oscuridad bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte ya sabéis más Destiny en el canal la tierra de Mordor la tierra media sombras de Mordor próximamente y Watch Dogs Child of Light Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed Unity y muchos más juegos hasta pronto un saludo un saludo Gracias.